Aunque el día se torteara gris La ilusión no sentía libres Libres Largas noches frías sin dormir En cualquier bar nos sentimos libres Libres Por cada momento juntas Cada golpe, cada abrazo Porque aún somos amigas De esas que se miran sin decir nada Ya saben que ocurrió Para no olvidar jamás Nuestras historias que vivimos siendo libres Libres Para no olvidar jamás que esta amistad esté por vida Somos libres 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 Ayer lloré Juntos Si No No Ni No Gan No 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 No